Todas las fuerzas políticas han llegado en tiempo. Me parece que hay ya una oferta de candidatos y fuerzas políticas importantes en Jujuy, la vida que tiene nuestra democracia interna acá en la provincia. Nosotros, bueno, hemos presentado ya nuestros candidatos, hemos ratificado la fórmula moral SACIM, hemos también presentado nuestras listas de candidatos en toda la provincia, intendentes, diputados, concejales. Ya hemos aprendido mucho de situaciones del pasado y me parece que va a haber una campaña tranquila y creo que tiene que ser de propuestas, nosotros de rendir cuentas de lo que se ha hecho y de propuestas hacia el futuro y las fuerzas políticas también opositoras. Creo que también todos se han preparado y están presentando sus programas y proyectos y yo creo que lo mejor que le va a hacer a la provincia es un debate de ideas, así que yo creo que por ahí va a ir. ¿En relación a lo que dijo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hemos recuperado la paz para todos los jujeños y me parece que más allá de la diversidad ideológica, de pensamientos, hay eso, ¿no? Me parece que vamos a vivir un buen clima y yo creo que tenemos que apostar. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, hay que apostar a eso. Creo que los jujeños tenemos la oportunidad de discutir sobre lo que queremos para Jujuy, pensar en la provincia. Después la economía nacional preocupa en términos de cómo le pega a la gente y cómo les pega la actividad, cómo impacta ahí, eso es lo que preocupa. Y después la elección provincial va a tener una clara connotación provincial, así que...